Hola amigos y amigas pensionistas, el día de hoy vamos a hablar desde el Paseo de Santa Lucía en Monterrey si a usted le pueden disminuir el monto de su pensión Amigos y amigas pensionistas, estamos aquí todavía en la bonita ciudad de Monterrey a un lado del Paseo de Santa Lucía que es considerado según en algún momento por lo que estoy viendo aquí en una placa que ahorita les vamos a mostrar, que en un momento se hizo un concurso y se encontró que esta era una de las 13 maravillas de México creadas por la mano del ser humano y desde aquí vamos a hacer el Paseo de Santa Lucía y les voy a platicar si es posible que a usted como pensionista del Issste le puedan disminuir el monto de pensión ¡No! ¡No es cierto! ¡Yo sé que no es cierto! Y bueno, en muchos de nuestros videos les hemos comentado que nosotros buscamos siempre que su pensión esté correctamente calculada, pagada o aumentada pero la pregunta que podríamos tal vez estarnos haciendo también es si en algún momento el Issste puede disminuir el monto de la pensión y la respuesta general es que no, no debería ser aunque ya hemos platicado que ha habido algunos casos en los que sí disminuye porque le aplica, pensemos, un supuesto de compatibilidad o por algún cobro y debido de pensión que ahorita les ponemos las ligas de esos videos para que pueda revisarlos a profundidad pero hoy quiero tocar dos posibilidades en las cuales, si por causas exteriores o por causas externas el monto de su pensión podría ser disminuida Y por empezar, es muy importante aclarar que el monto de su pensión y la pensión en particular como ya lo hemos dicho también en otros videos constituye un derecho adquirido a partir del momento en que cumple los requisitos de la ley del Issste para que le sea otorgada En el momento en que cumple con esos requisitos la ley establece que ya y sobre todo la constitución establece que ya es un derecho adquirido que no puede ser afectado de manera unilateral por la autoridad administrativa en este caso el Issste sino mediante algún juicio en contra de esa pensión porque hubiera estado mal calculada o mal otorgada Pero suponiendo que estuvo bien otorgada y que ya le están pagando mes por mes el monto correcto de su pensión ¿Cómo puede ocurrir que esto disminuya? Y esta pregunta me la han hecho en algunas ocasiones cuando se reunían los grupos de pensionados y asociaciones de pensionados del Issste para decirnos si en algún momento podría haberse afectado este monto de pensión y me la llegaron a hacer por ahí de los años 2009 y 2010 porque hubo un antecedente histórico en nuestro planeta en donde en efecto se disminuyeron las pensiones Si usted se pensionó por esas fechas y recuerda la convulsión que hubo a nivel internacional por el tema de los créditos subprime o por la crisis financiera que se desarrolló en Estados Unidos por unos créditos hipotecarios y que tuvo un impacto enorme en todo el mundo que impactó de manera muy severa en particular en Estados Unidos en España y también en Grecia recordará que en Grecia el impacto fue también para los pensionados ¿Cómo afectaba el monto de los pensionados? Bueno, pues como Grecia terminó siendo un estado que ya estaba en quiebra tuvo que pedir apoyo al Fondo Monetario Internacional para que le prestaran dinero porque ya no tenían dinero y entonces se establecieron unos acuerdos el Fondo Monetario le prestó dinero para que pudiera salir a frote de esa crisis enorme que tuvo esa crisis económica pero se tuvo que establecer un compromiso y uno de esos compromisos para reducir el gasto del gobierno fue disminuir el monto de la pensión Sí, en efecto algo que nosotros pensábamos que nunca podía ocurrir contra un derecho adquirido se llegó a dar por el estado tan deteriorado a nivel económico de Grecia puede usted buscar en internet las palabras que caben Grecia, pensiones, crisis financiera y se va a dar cuenta que en efecto se disminuyó en un porcentaje el monto de la pensión porque sólo así podía salir a flote este estado y claro que la pregunta va sería, siguiente sería ¿puede ocurrir eso en México? pues legalmente se supone que usted está protegido si es pensionista del Issste para que no ocurra y espero que nunca vaya a ocurrir que llegue una crisis tal que se lleguen a tomar decisiones tan difíciles legalmente puede ocurrir no debería ser pero si por el estado de contingencia económica pudiera ser tan grave pudiera ser que por ese precedente se llegara a dar el caso esperemos que eso nunca ocurra estamos solamente en el terreno de los supuestos ojalá, en verdad nunca tengamos que vivir una situación así porque eso significaría no solamente que se afectarían a los pensionados sino que el país en general que todos nosotros estaremos tan lastimados que se tendrían que tomar muchas decisiones dolorosas insisto, ojalá eso nunca ocurra y la segunda posibilidad a nivel internacional que es un ejemplo vivo de cómo sí podían ser disminuidas las pensiones es por lo que está ocurriendo en Venezuela usted sabe también que Venezuela desde hace muchos años está atravesando por una crisis en diferentes circunstancias crisis económica de seguridad de salud es un estado que está teniendo problemas severísimos bueno, usted va a poder también ver videos si se meten a YouTube para que busque palabras clave de pensionados Venezuela y se dará cuenta tal vez no que les hayan disminuido materialmente el monto pero el problema que hay en Venezuela es que por la mega inflación que está viviendo que día con día aumenta el precio de los productos y que tienen inflaciones de miles por ciento o sea, es una locura como nunca se había vivido en el planeta Venezuela aumenta cada vez el precio de las cosas y por lo tanto la moneda se ha depreciado tanto que aunque legalmente el sistema de pensiones allá no disminuye el monto de la pensión que les paga en particular a los ex trabajadores del gobierno como les paga X monto y ese monto se los va aumentando de acuerdo a la ley pero como ya el bolívar en particular la moneda venezolana no vale nada pues el monto de pensión que reciben no les sirve para nada porque ya es una moneda depreciada entonces aunque material aunque legalmente no se les ha disminuido el monto materialmente esas pensiones ya quedaron tan bajas que ya no sirven ya no les sirven para nada eso podría ocurrir en nuestro país nuevamente estamos otra vez sobre el terreno de las hipótesis ojalá nunca ocurra pero usted sabe que ya en nuestro país hace varias décadas usted como en particular como pensionista ya vivió esas crisis inflacionarias ya ha visto como la moneda de un día a otro pierde total poder adquisitivo recuerda las épocas en donde se hacía el cambio de sexenio que casi nos regalaban una crisis una crisis económica muchos economistas dicen que tal vez no llegaremos a esos extremos porque pues mucho de los problemas inflacionarios que tuvimos fue porque se mantuvo el control sobre los precios tanto del tipo del cambio es decir tanto del dólar la conversión de dólar a peso así como de los productos y servicios el control de precios siempre es un problema a largo plazo mientras eso no ocurra en nuestro país que haya control de precios que haya el control de tipo de cambio que ahorita afortunadamente el Banco de México y su autonomía permiten que no se den estos controles el dólar fluctúa de manera natural de acuerdo al mercado eso puede permitir que el día de hoy no tengamos tan cerca una crisis así pero recuerde que estamos en un entorno económico complicado que la pandemia en efecto ha traído complicaciones y bueno sin querer generar alarma lo que yo le puedo decir es que ahorita pues el país va sorteando va sorteando económicamente los problemas y que mientras no ocurran esos extremos como en Grecia o en Venezuela podemos tener la tranquilidad de que su pensión va a seguir siendo pagada y va a seguir teniendo este valor remunerativo para que usted pueda tener la vida o disfrutar de su vida en la pensión con el monto que recibe mes con mes pues bien ya sabe que si aquí y ahora usted tiene dudas sobre si su pensión está correctamente calculada o aumentada se comunique con nosotros para que podamos ver si le podemos ayudar a vivir una pensión con plenitud y continuamos con el paseo de Santa Lucía para ver qué bellezas nos tiene la ciudad de Monterrey el paseo Santa Lucía en Monterrey es uno de los grandes lugares de viaje de la ciudad de Monterrey tiene grandes atractivos como esculturas fuentes restaurantes tiendas y hasta museos cercanos es un río o canal de agua de dos kilómetros y medio que recorre el primer cuadro de la ciudad de Monterrey está considerado como el río artificial más largo de América Latina este tipo de atracciones es poco común en la región del mundo hay otro parecido en San Antonio me comentan pero la belleza de este río de Santa Lucía no tiene igual es incluso más largo me cuentan el paseo está considerado como un lugar ideal para las familias región montanas y para todas las familias en general para darse una vuelta por los barquitos que recorren su cauce se inauguró en 2007 por el entonces presidente Felipe Calderón y es de los mayores atractivos de la ciudad se empezó a construir en el año de 1996 o sea que se tardaron nueve años en tenerlo acabado el canal es navegable en toda su extensión hay 24 fuentes plazas públicas obras de arte y hasta restaurantes su profundidad no supera el metro y medio los embarcaderos para realizar el recorrido se ubican en el museo de historia mexicana y en el parque fundidora está muy cerquita de la macro plaza por supuesto que el paseo de Santa Lucía recuerda el antiguo manantial precisamente de Santa Lucía este ojo de agua aún existe aunque hoy en día es subterráneo este lugar en efecto es histórico porque aquí se dio la tercera y definitiva fundación de Monterrey en 1596 y como les había anticipado claro que este río fue inspirado por el River Walk el paseo en río de la ciudad de San Antonio en Texas que está también muy cerquita de aquí de la ciudad de Monterrey de Monterrey ¡Suscríbete al canal!